¡Suscríbete al canal! No cesaban de correr sobre un pavimento vidas sol de atardecer En un banco ella lo mira con ojos de amor Mientras él toma su mano suave y dulce como miel Sus promesas sin palabras tienen de testigo el sol Sus miradas se confunden en el tú y yo El mundo es un buen lugar Un buen lugar donde yo estoy Contemplando las estrellas O cuando me baña el sol El mundo es un buen lugar Un buen lugar donde yo estoy Donde si el amor existe Aunque no seamos dos Jesús ciego, un pordiosero, un renegado de Dios Recibiendo unas monedas como gotas de calor Y sonrisas en la calle y se estrechan hoy Unas manos transmitiendo paz alrededor En la calle solitaria la noche llegó Pareciera que no hay nadie Pero está el amor Como el alba en mediodía Va creciendo en ti Va creciendo en ti Va brotando de la nada Nos viene de Dios El mundo es un buen lugar Un buen lugar donde yo estoy Contemplando las estrellas Contemplando las estrellas O cuando me baña el sol El mundo es un buen lugar Un buen lugar donde yo estoy Donde si el amor existe Aunque no seamos dos O cuando me va a ser Gracias.